Hola a todos. ¿Eh, caracartón? Sí, sí, a ti, a ti. ¿No crees que ya es el momento de despertar y de comenzar a desplegar tus alas? Soy Jorge Palacios, de Unidos por la Verdad. Hay muchos tipos de caracartones en el mundo, y los hay desde los niveles un poquito más inferiores, que no se enteran absolutamente de nada, a aquellos que se enteran y mucho. Tenemos ese primer grado de caracartones que básicamente son totalmente inconscientes. Están tan enraizados y tan enraizados en la Matrix que no se enteran absolutamente de nada. Son como almas robotizadas, lo de almas ya es decir mucho, ¿verdad? Y son que siguen absolutamente la corriente de lo que les dice su partido político de turno, su gobierno de turno, los medios de comunicación, y por supuesto estos van absolutamente a aquel lugar donde se les diga sin cuestionar absolutamente nada. Su vida es el desayuno, el trabajo, el llegar a casa, el estar con la familia, el ver la televisión todas las horas posibles, el intentar tener en mente que hay que disfrutar de la vida, que hay que ser feliz cuando los niveles de insatisfacción son bastante altos y bastante grandes, y esa necesidad constante de sobrevivir, de crecer en el estatus económico, estatus social, etcétera, etcétera. Y al final se mueren sin entender de qué va la vida, qué misión han venido a hacer aquí, si han venido a algún tipo de misión aquí o lo que sea, y se van igual que llegaron. Es duro, ¿eh? Es duro, es directo lo que estoy diciendo, pero millones y millones de personas. Luego tenemos un caracartón que tiene un punto mayor y es que ya es algo más consciente dentro de su inconsciencia. Es algo más consciente porque se empieza a ver alrededor que hay cosas que no cuadran. Empieza a ver alrededor que hay políticos y gobiernos que dicen algo, que dicen cosas que luego no son capaces de cumplir. Aún así, estos todavía son aborregados y son personas que van a cumplir con los cánones sociales, culturales, políticos y económicos de esta matriz, de este sistema. De tal forma que, adoctrinados también por los medios de comunicación, aunque hay que os tienen cosas, van por supuesto a ser llamados al pinchazo, van a esperar la cola correspondiente y por supuesto lo van a hacer. Y van a salir hasta felices y contentos porque eso les va a permitir que este verano se puedan ir a la playa de vacaciones. Luego tenemos un nivel un poquito más mayor donde son conscientes, pero no les interesa ser conscientes, con lo cual viven desde la inconsciencia sabiendo la consciencia. Esta gente ya es más docta, ya tienen más nivel de conocimiento, ya cuestionan muchísimas más cosas, ya son capaces de dialogar desde las diferencias, pero sin embargo tienen miedo. Y el miedo les aprisiona de tal forma que como no quieren ser criticados por los demás, como no quieren que se les etiquete, por ejemplo, llamándoles negacionistas, como no quieren que los demás les tachen de insolidarios, bueno, pues siguen llevando esto, el tapabocas, y siguen evidentemente religiosamente manejando una vida, una vida incoherente, porque ellos coherentemente, ellos sí que conscientemente ven cosas, pero luego desde que salen a la calle su vida es absolutamente incoherente porque no desarrollan su vida en consonancia con lo que piensan, precisamente por ese miedo al que dirán, por ese miedo a poder perder su trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual evidentemente no accionan nada y desde fuera les podemos ver también como personas que están totalmente dormidas. Y no es que lo estén mentalmente, pero en la vida diaria y cotidiana por supuesto que lo están. Luego tenemos los caracartones un nivel un poquito más altos, donde ya sí, donde ya son más conscientes, inconscientes, donde ya esto hace que de alguna forma comiencen a plantearse que no se van a pinchar, que empiezan a cuestionar también el tema este, empiezan a cuestionar que qué es todo esto, que hay muchísimas paradojas que no cuadran y empiezan a buscar más información, sobre todo en redes sociales alternativas, en movimientos sociales como el nuestro, como Unidos por la Verdad o cualquiera de ellos, en youtubers, etcétera, etcétera, donde empiezan a tímidamente a reconfigurar las ideas preestablecidas que tenemos prácticamente desde que vamos al colegio, así de simple. Luego tenemos ya personas que ya van elevando su expansión de consciencia y no solamente empiezan a darse cuenta desde el plano físico, biológico, desde esta matrix de 3D, lo que está ocurriendo, si no empiezan a entrar en conocimientos más metafísicos. Lo que ocurre es que su consciente todavía no es un gran consciente, todavía hay un nivel de inconsciencia, porque todo aquello que no es comprensible para ellos, lo tapan a través del misticismo, las religiones, o incluso salen fuera del campo de las religiones, pero siguen inmersos en el campo de la espiritualidad. Sin darse cuenta que eso sigue siendo un engaño, sigue siendo una trampa, porque entran dentro de la dualidad. Si queréis más información sobre esto, justamente en mi vídeo anterior del canal, pues os hablo solo y exclusivamente de eso. Luego ya tenemos caracartones, y yo soy un caracartón como otro cualquiera, que entran en un plano ya de mucha más consciencia, donde tímidamente además ya no solamente están en un campo de conocimiento o de sabiduría con respecto a todo lo que está pasando físicamente, lo que está pasando también en todo lo que es nuestro planeta Tierra, en todo lo que es el sistema solar, en todo lo que es el plan cósmico, sino que desde un plano puramente, pues eso, universal, nada espiritual, sino universal, energético, cuántico, astral, de estructuras espaciotemporales, que es básicamente desde las cuales se origina absolutamente todo el plasma energético en el que vivimos, y además empiezan a darse cuenta que tienen que ser guerreros de la verdad, que tienen que empezar a darse cuenta que nadie va a venir aquí a salvarnos, que de espiritualidades donde vienen y nos sanan, y todas estas películas que nos cuentan por falta de comprensión, y porque todo aquello que no entendemos lo llamamos magia, y no hay nada de mágico, es simplemente la vida misma, y la existencia en la que estamos, una existencia infinita y eterna, pues de alguna forma empiezan también a trabajar, pues algunos desde un plano más elevado, a otros desde un plano más de movimientos sociales en la acción y en la orientación, pero por supuesto tremendamente lejanos de meterse en sistemas económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, o sea, nada de partidocracia y nada de mierdas de estas, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, pues empiezan poco a poco a elevar su conciencia hasta el punto de que se dan cuenta que primero hay que trabajar mucho en nuestro interior, elevar mucho nuestro marco frecuencial y nuestra vibración, y a partir de ahí se comienza también desde el plano físico y biológico a desarrollar todo un planteamiento a través de la ley natural donde convertirnos en seres humanos absolutamente soberanos y libres. Y eso es desde el camino en el que vamos yendo todos los caracartones. Seguimos trabajando por y para vosotros. Cuidaros.